Baby Buzz ¡Miren! Estas son las galletas que he hecho. Esta es la luna y estas son las estrellas. Kiki, ya es tarde. Vayamos a casa. Ok. La galleta en forma de la luna. La 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 la. La 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 la. En la hada de galleta tengo las alas. La 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 la. La 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 la. Puedo volar alto y alto. La 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 la. La 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 la. Lila, 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 el cielo hermoso. Vengan amigos, juguemos a las escondidas. Vengan amigos, juguemos a las escondidas. Las galletas en forma de la estrella. La 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 la. La 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 la. Las hadas de galleta tenemos las alas. La 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 la. La 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 la. Podemos volar alto y alto. La 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 la. La 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 la. Lila, 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 el cielo hermoso. Vengan amigos, juguemos a las escondidas. Vengan amigos, juguemos a las escondidas. El cielo de esta noche está muy hermoso. La 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 la. No. La 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 la. Lo que fue. Gracias.